Ya va a estar una película, Tadeo, el, 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 ¿qué? El explorador perdido, que dice que es el cajón de todos los cines. Tadeo. ¿Qué ha pasado? Ahí está. Está Tadeo, Tadeo. ¡A mí, un aplauso para Tadeo! ¡Hola, Tadeo! Tadeo, ahí está. Es que fue el cajón de todos los cines. ¡Hola! ¡Hola, Tadeo! ¿Ese no fue a veces sin afeitarse? Sí, fue. A todos los cines, una película en 3G y en 2G. La historia se desarrolla en macho. Sí, increíble. ¿Vamos a regalar el plazo o no? Sí. ¿Y qué vamos a regalar? ¡Ah, Valdetito! ¡A la playa, qué bonito! ¡Regálame una playa! ¡Ah, no, 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 no! ¡Credemos Valdetito, sí! ¡Para mí, para la playa! ¡O para Rafaela! ¡No, aprenda el Facebook, güey! Tadeo, Tadeo tiene mi nariz. Tadeo tiene mi nariz, me la ha confiado. ¡Golívar, ahora que se me ha mirado a Bolívar! ¿Tiene mi nariz? ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no! ¡Golita! ¡Y tía, eh! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? El 14 de febrero es una opción para los niños. Tadeo y el explorador Terribo. Una película, además, que se desarrolla en Machu Picchu, pues genera siempre interés. ¿Qué pasa también para ver en el programa? Un gusto conocer. ¿Qué pasa, Tadeo? ¡Seló, seló! ¡Llévese a Martín a explorar por ahí! ¡Llévese a Martín a explorar por ahí! ¡Ya, te lo bajo! ¡Ah, no, no! ¿Qué pasa, Tadeo? Nos dice que, felizmente, que Tadeo se parece a Bolívar, ¿no? Atreo, Valdecito, Rastío y todo. Felizmente, Rastío Serrucho. ¡Oh, no! ¡Enemigo Pudio! Estuvo con Mario Jarte en la chusana. La noche de Daniel Antilloni. ¡Adelante!